Dios no sólo nos quiere sanos, libres, sino nos quiere prósperos Y eso debe ser muy claro Que de esta casa, en esta casa Dios me prosperará Porque vengo a la iglesia a recuperar mi conciencia De que si Dios me creó fue para ser próspero Y está mal, cristiano ni para el bus, eso no lo quiero jamás ¿Cuánto dicen estoy harto? Estoy cansado, esto se acaba ¿Cuánto dicen amén? Para ser libre hay que estar harto Yo estaba harto de ser alcohólico y un día me compartieron a Jesús Y como ya estaba harto, desde el primer día se fue el alcoholismo hace casi 30 años En un día, amén Igual pasa con la pobreza, con la escasez Tienes que estar harto hijo Si te conformas a esos 10 dólares al mes Nunca vas a salir de ahí Pero dices estoy harto de estos 10 Dios puede proveerme mil al mes Entonces vienes a recuperar de tu conciencia De quien eres, eres hijo del dueño Dios no le ha dado nada al enemigo Lo tomó por la fuerza y nosotros lo vamos a arrebatar La deuda si haya sido, haya sido culpa tuya Que hayas caído en deuda Eso no te pertenece ¿Cuánto están hartos de ese yugo? Primero tienes que estar harto Y entonces viene Dios y te libera Amén Entonces venimos a ser prósperos Para eso nos reunimos aquí en la iglesia Que te vuelvas a Dios Es para depender de Dios Que te pase de esa escasez a abundancia Así como te pasó de la enfermedad a la salud Dios es un Dios que no solo sana sino que prospera ¿Cuánto dicen amén? Ok, entonces mire Estamos aprendiendo Eso hablábamos el domingo anterior ¿No es cierto? ¿Cuánto yo les enseñé? La Biblia nos enseñó Cómo sembrar Porque hay que aprender a sembrar ¿Cuántos aprendieron a sembrar? Hay cuatro tipos de semillas ¿No es cierto? Ok, entonces hoy Vamos a aprender a orar Amén No sé si tienes ahí Enséñanos a orar Los discípulos le dijeron A Jesús Enséñanos a orar Entonces diga Orar Es algo Que se aprende Y hoy Voy a aprender De mi pastor Desde la Biblia Cómo orar ¿Cuántos quieren aprender? Lucas 11.1 dice Aconteció que estaba Jesús Orando en un lugar Y cuando terminó Uno de sus discípulos Le dijo Señor Enséñanos a orar Como también Juan Enseñó a sus discípulos Si oras en la tierra Escúchame bien Si oras en la tierra Dios lo hará Desde el cielo Nada sucede Por suceder Dios necesita Dios necesita que alguien Ore Para que Él lo haga Entonces Los discípulos miraron Lo que sucedía Cuando Jesús oraba Y por eso le pidieron Enséñanos a nosotros También a orar ¿Cuánto ya entiende? Tengo que aprender a orar Ya me volví a Dios No sólo aprendo a sembrar Debo aprender a orar Porque nada sucede Por suceder Si alguien ora Si yo oro Dios La mano de Dios El cielo Se activará Amén Entonces Enséñanos Diga conmigo otra vez El orar Se aprende Así como aprendí a sembrar Voy a aprender a orar Y más o menos Empieza así una oración Es como una actitud Que uno siente Oye necesito a Dios Y yo sé que Dios Me puede ayudar Y yo sé que si me vuelvo a Él Él me va a ayudar Entonces es una actitud Y aquí dicen Salmo 121 1 y 2 Dice Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Pero algunos Sólo se quedan Alzados los ojos Sólo abren los ojos Pero no abren la boca Si vio a los nevitos Ellos alzaron los ojos Pero yo debo llevarles aquí Abre la boca Porque ahí Dios Produce salvación Y si tú abres la boca En ti va a producir La sanidad La provisión La prosperidad Que tú y tu casa necesitan Diga si no oro No pasa nada Entonces este hombre Es un hombre Que tiene una buena actitud Ok Pero esto no es orar Esto es una actitud buena Para orar ¿Cuánto dicen amén? Entonces le voy a enseñar Que es orar ¿Cuántos quieren aprender? ¿Cuántos? 30 años de cristiano Y agarra esos 30 años Y yo le voy a enseñar Algo nuevo hoy ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen más De un año en adelante De ser cristiano? Levanten la mano Ahora haga así Mire Agarra ese cristianismo Así Lo que usted ha aprendido Póngalo debajo De la silla Hasta que yo le enseñe Lo que le enseño Y si usted quiere Después recoge Y se lo lleva Pero estoy seguro Que con lo nuevo Que vas a recibir hoy Dios te va a sacar adelante Amén Ahí dale un aplauso fuerte Hebreos 4.16 Dice Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Orar Es acercarse Entonces la próxima vez ¿Cuántos están entendidos? Diga orar Es acercarse A Dios La próxima vez Que te digan Oye ¿A dónde vas? No digas Me voy a orar Voy a acercarme a Dios Rapidito Y sin dolor Le voy a decir ¿Para qué me acerco? Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Si ve La gracia La gracia Es cuando Dios Nos da Aún lo que No merecemos Comprende Comadre ¿Ya? ¿Para qué nos acercamos? Para Alcanzar La misericordia Se alcanza Para que la gracia De Dios Nos alcance Y muchos se acercan A alcanzar gracia No, no, no Se alcanza La misericordia De Dios El perdón De Dios La limpieza De Dios La paz Con Dios Se alcanza Eso Una relación Con Dios Y entonces Dios Te alcanza Con su gracia Y ese negocio Que nunca te salió Este día Te llaman Vea por favor Todavía podemos Firmar Ha sido Quiteño ¿No? Esa es la gracia De Dios Ok Entonces Es decir Nos acercamos Para Alcanzar Misericordia Para que La gracia De Dios Nos alcance Por eso Es que funciona Dios No hace Las cosas Ni aun las buenas A la fuerza Nosotros Tenemos que Fluir Con Dios Diga Y he venido A la iglesia A aprender A fluir Como un Dios Sobrenatural Usted ha venido Aquí para que Yo le entrene En lo espiritual Para que Al fluir Con Dios Te alcance Con su gracia Y la gracia De Dios Del poder De Dios Que te saca De la desgracia Escasez Estás en desgracia Deuda Estás en desgracia Que te saca De la desgracia La gracia Te saca De la desgracia No vas No vas a poder Salir solo Acércate A Dios Oramos Y él Su gracia Te va a alcanzar Amén Y amén Entonces está claro Hasta ahí Si está claro Denle un aplauso O un ye Entonces para eso En donde nos acercamos Podemos acercarnos A Dios En la iglesia O en tu casa ¿Me entiendes? Por eso es que El primer domingo De cada mes En la iglesia Nos reunimos Con un propósito Santa cena ¿No es cierto? Que es Alcanzar Misericordia Porque todos Nos equivocamos ¿Ya no? Ese mal carácter Ese pecado En algo Nos equivocamos El mes anterior Y nos acercamos Ese domingo especial Aquí a la iglesia Para alcanzar Grupalmente Misericordia De modo Que podemos Alcanzar Por su gracia El resto Del mes El primer día Y nos acercamos El primer día De cada semana Por eso venimos Aquí el domingo ¿Si o no? Nos acercamos A Dios Para alcanzar Y hallar Gracia Eso es lo que hacemos Pero también Lo debemos hacer Lo podemos hacer En nuestros hogares Entonces Diga Tengo un lugar Semanal Para acercarme A Dios Desde el domingo En mi iglesia Y ahora diga Tengo un Un lugar Diario Donde acercarme A Dios Y se llama Mi propio Hogar Amén Yo leía La palabra De Juan 10 10 Le leía La semana anterior Y que decía Yo he venido Para que tengas vida O sea Jesús nos llegó A nosotros Para que Subsistamos Yo he venido Para que subsistas Hasta el fin Eso dice ¿Qué dice? Yo he venido Para que tengas vida Y esa vida Sea una buena vida Sea una vida abundante Sea una vida De éxito Sea una vida De logros Sea una vida De desafío Sea una vida Buena Y muy buena Ok Entonces La vida Es un regalo De Dios Pero la buena vida La vida abundante Es una recompensa Requiere De acercarnos A Dios No de acercarse Solo a mí Pastorcito Óreme 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 Yo salgo De tanto Rado Así Acércate a Dios Hijo La vida abundante No es un regalo No es un regalo De Dios Es una recompensa De acercarse Al dador De la buena Vida En Santiago 4.8 Mire lo que dice Acercavos a Dios Y Él se acercará A vosotros Uy que tremendo ¿Qué va a pasar Cuando te acercas? Dios va a salir corriendo Cuando te acercas A Dios Viene la presencia De Dios Hoy nos acercamos A Dios Como nunca antes Y cuántos sintieron Que Dios Se nos acercó Que Dios Descendió Que vino Su Espíritu Que nos cambió Esa boca Que habla Más palabras Ahora habla Vida Esa cara De yo no fui De gusano Ahora tiene una cara De desafiante Y de león Mira la león Que está a tu lado Y rúgele Oye Que tenaz Que Dios Se te acerque Ahora Esto no es para Todos los seres humanos Es para los cristianos Pues solo un cristiano No se puede acercar a Dios Porque solo Jesús Es el puente Solo Jesús Es el camino La verdad Y la vida No es a través De ningún Nombre Femenino Masculino El nombre Es Jesucristo Cuántos cristianos Hay aquí Levanten la mano Acércate pues Diga estoy aprendiendo A acercarme Estoy aprendiendo A orar Que tenaz Que se te acerque Dios Y te toque Como hoy Dios lo hizo Entonces hoy Yo quiero llevarte A tomar una decisión Que cada inicio De la semana Domingo Acércate a Dios Junto con todos Tus hermanos Aquí en iglesia Diga Diga no voy a faltar Toma la decisión Cuando yo empiezo Es muy pocas veces ¿No? Nunca Porque cuando no Predico aquí Estoy recibiendo En otro lado Se acuerda El fin del ayuno No estuve aquí Pero estuve recibiendo En otro lado Porque es bueno dar Como dice El anciano Javier Es bueno dar Pero también Hay que recibir Entonces no estuve Ese fin Ahí Pero estuvo aquí El pastor Marlon ¿Cuánto le recibieron Con corazón abierto Aquí? Estuvo dando Entonces yo le di Las instrucciones Exactas De cómo terminar El ayuno Con poder No siento Cambiando de actitud Ok Entonces Dios no es complicado Solo dice Acércate ¿Cómo nos acercamos? En oración Dios no nos pide Hacer lo difícil No dice Anda Estoy en un instituto Bíblico Diez años Y ahí hablamos No Acércate Como un hijo Y no nos pide Hacer lo difícil ¿Cuánto le ven difícil Venir el primer día De la semana Siempre acercarse A Dios aquí Y lo segundo Es que siempre En la mañana Tú te acerques Igual a Dios En oración Ven adelante Este mes Al menos No use orar Use acercarse Para que se renueve Tu mente Porque orar Es acercarse Amén Acercados a Dios Y Él se acercará A vosotros Aleluya Mire la consecuencia De orar O de acercarse A Dios Mateo 6 6 Dice Más tú Cuando ores Cuando yo diga Orar Usted dice Acercarse Más tú Más tú Cuando ores Entra en tu aposento Y se nada A la puerta Ora a tu padre Ajá Que esté en secreto Y tu padre Y tu padre Que ver Lo secreto Te recompensará En público O sea El milagrito Va a pasar Ese día Si en la mañana Te acercaste A Dios ¿Cuántos me dicen Amén? Diga Estoy aprendiendo A orar ¿Qué va a pasar? Entonces Te recompensará En público Eso se refiere Al mismo versículo La gracia de Dios Estará sobre mí ¿Cuánto dicen Amén? La gracia de Dios Siempre veo La gracia de Dios En todo Eso lo hizo Dios A causa de que Me acerqué Esta madrugada Esta mañana Dios me dio eso Dios me proveyó esto Dios me hizo Más fácil esto Por eso A veces No nos acercamos Incluido yo Y ya Ya no pude Ya me dio Las 10 11 de la mañana Ya estoy haciendo Las cosas Y como que Me siento Incompleto No me acerqué Al que me da La gracia De vivir En vida Abundante ¿Cuánto Entendieron eso? No me acerqué Al que me da La gracia De vivir Una vida Buena Una buena Vida Pero cuando Me acerco Hasta reclamo Y tenías Esa cita De negocio Se tenía Esa cita De trabajo Y te recuerdas Que te acercaste A Dios Y tú puedes decir La gracia De Dios Está conmigo No me puse Corbata Pero la gracia De Dios Está conmigo Con esta cara Y todo Pero la gracia De Dios Está conmigo Le estoy enseñando A orar Se aprende A sembrar Se aprende A orar Amén Entonces los discípulos Veían Que cuando salía Jesús De orar De acercarse A Dios En el monte El hombre Bajaba Lleno De la gracia De Dios Tocaba un ciego Veía Así esto otro Veía No hay pan Toca la palanqueta Mil palanquetas ¿Cuánto Dice a mí? Yo creo que Esa mañana Que dio de comer A cinco mil Con tres palanquetas Imagínate El hombre Dio de comer A cinco mil Tu matrimonio En tu matrimonio No diste Ni a cien de comer No alcanzó ¿Sí o no? Él dio de comer Yo creo que Ese día Él se acercó Tremendamente A Dios Cuando entras Al cristianismo El factor Cercanía Es clave Y orar Es acercarse Algunos saben decir Oras con Dios Segundos con el hombre Te resuelve así El negocio Que iba a venir Tenías que esperar A toda la junta De directiva De esa empresa Que venga y firme Y iba a ser Unas dos, tres horas De espera Tú llegas Ya está firmado Lleve nomás Pero venías De una cercanía Con Dios Ahora el segundo ¿Cuándo está aprendido? Segundo El primero es cercanía ¿Cuán cercano? Hoy nos acercamos muchísimo Pero También el segundo factor es ¿Cuánto tiempo? Hola padre Chao ¿Cuánto me acerco? ¿Cuánto tiempo me acerco? Lo necesario Para que salgas Satisfecho Lo van a hacer Y vas a ver Como Dios te bendice Te recompensará Con los milagros En público Entonces yo me quedo Incompleto Cuando se me pasa eso ¿Qué momento Es el mejor Para acercarme? El domingo Ya saben La iglesia Nos acercamos Como congregación Pero cada día ¿Qué momento Es el mejor? Yo busqué Salmo 63 Me confirma A mí Lo que está En mi corazón Y lo que he hecho Siempre Dice Salmo 63 1-2 1-2 dice Dios mío Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Puedes acercarte A la hora Que estoy acostumbrada Pero aprende Los tiempos De Dios Los momentos Hay algo Que sucede En la madrugada Que no va a suceder A mediodía Como congregación Hay algo Que sucede El domingo Que no va a suceder El miércoles Porque no fue El domingo ¿Cuánto dice Amén? Hay momentos Dice De madrugada Te buscaré Mi alma Tiene sed De ti Mi carne Te anhela Porque eso Causa La acercarse A Dios Cuando tú Te acercas Tu alma Porque es lo que Estamos hablando Acercas tu alma A Dios Esa alma Reacciona Hay ríes Hay lloras Te das cuenta De equivocaciones Porque te acercas A la luz Cuando tú Acercas Tu mano A una luz Intensa Vas a ver Todas las manchas Que no verías Si no hubiera Una luz tan intensa Entonces Cuando te acercas A Dios Tu alma Es purificada Tu alma Es sanada Confrontada Por eso dice Mi alma Tiene sed De eso Salir Renovado Y dice Aún mi carne Te anhela Porque sentí Tu paz Y toda la chitis Se fue Todo el dolor De cuello Se fue Y la espalda Ya no me duele más ¿Cuántos dicen más? ¿Cuántos fueron sanados hoy? Mi carne Te anhela Eso es cercanía Por eso De madrugada Me acercaré Ok Entonces dice Mi alma Tiene sed De ti Mi carne Te anhela En tierra Seca Donde no hay Aguas ¿Qué pasó? Vino el agua ¿Para qué? ¿Para qué hacemos? Para ver Tu poder Y tu gloria Así como Te he mirado En la iglesia Así como Te sentí hoy Mañana Tú te vas a acercar En tu hogar Y vas a decir Para ver Esa gloria Esa presencia Que la experimenté El domingo anterior Lo puedo hacer Cada día En mi casa Amén Y amén Entonces iglesia Yo quiero desafiarle Hoy Vamos a hacer Una declaratoria Por escrito Que voy a aprender A vivir la vida cristiana Que voy a cambiar O sea No entraste A una nueva religión Entraste A un camino Nuevo Es un camino De fe Y ese camino Se camina Distinto En el mundo En el mundo ¿Cómo caminabas? Y los En el camino De fe Se camina Distinto Tu vida Tiene que cambiar Con lo que Te estoy enseñando Tienes que adoptar Un nuevo Modus operandi Pero ya tengo Pero ya tengo 80 Todavía no te mueres Cambia Nunca es tarde Diga Voy a caminar Distinto Entonces Operando Distinto Haciendo Haciendo cosas Distintas Cuando nos volvemos A este camino No solo dejamos De hacer Cosas malas Conductas malas Hábitos malos Si no queremos Adoptar Lo nuevo Nueva forma Nuevas prioridades Nuevos horarios Nueva relación Con Dios Es un nuevo Caminar Diga No solo voy a dejar Cosas malas No solo voy a dejar De hacer Las cosas malas Si no que voy a Adoptar Hábitos nuevos Amén Y amén Ahí dése un aplauso Y hoy vamos a hacer Una declaratoria Declaratoria A nuestro cuerpo A nuestro espíritu A nuestra alma Y a nuestro cuerpo Vamos a decir Desde hoy en adelante Voy a vivir así Así que me obedeces Cuerpo Así que me obedeces Alma Vas a guiarte Por esta declaratoria Que voy a hacer Hoy ¿Cuánto quieren hacer? A ver Entonces póngase de pie Es que Tu voz tiene poder Tu voz tiene poder Y te vas a ordenar A ti mismo Vas a hacer un voto Vas a hacer una declaratoria ¿Ya? Ya aprendiste A orar Te enseñé a orar Y hoy Vas a sellar esto Con tu boca Que ese Hábito divino Esa conducta divina Lo vas a practicar Todos los domingos Y todos los días En tu casa Y vas a ver Lo que te va a pasar Dios se va a acercar A Dios En la iglesia Y cada día Me acercaré Me acercaré Hablo a Dios Hablo a mi espíritu Hablo a mi espíritu Desde hoy día Mi espíritu Mi alma Y mi cuerpo Buscarán a Dios Se acercarán a Dios Cada día de mi vida Amén Y amén 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 Amén